Julián Hill tiene un rotundo fracaso en los tribunales de México Perdió algo bastante valioso y además mensualmente tendrá que pagar una cantidad millonaria de pesos Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Amigos después de una dura lucha en los tribunales de México Conocemos los resultados de quién se quedará con la custodia total del pequeño Matías De hecho la pelea entre Marjorie Sousa y Julián Hill pues duró aproximadamente unos tres años y medio Todos nosotros conocemos esta historia de primera mano porque realmente fue un caso bastante controversial Entre la venezolana y el actor argentino Esto comenzó desde que Marjorie Sousa estaba en el último trimestre de su embarazo Todos conocemos que Marjorie Sousa y Julián Hill se conocieron en el 2006 Sin embargo fue hasta el 2016 donde ellos decidieron pues tener un amor Quedaron cautivados en un reencuentro que tuvieron en una novela en la que trabajaron juntos Sin embargo a pesar de que esta relación era una de las más afamadas en el mundo del espectáculo Pues de repente todo esto acabó y aparentemente acabó demasiado mal Porque Marjorie Sousa le agarró una rabia bastante grande a Julián Hill Al punto de que un día simplemente se paró y decidió que no quería estar más con él Ni mucho menos quería mostrarle al pequeño Matías Esta pelea llegó directamente hasta los tribunales de México Y esta lucha estuvo entre dimes y diretes de una forma muy controversial Porque mientras Marjorie Sousa decía algunas cosas ante los medios de comunicación Pues Julián Hill aparentemente mostraba pruebas ante las autoridades Pero lamentablemente estas pruebas no contarían para nada A su favor ni mucho menos le dejarían buenos resultados El día de ayer el juzgado de México por fin falló Hacia quien le va a quedar la patria potestad El pequeño Matías Gregorio Y esto realmente resultaría de manera muy negativa para el mismísimo Julián Hill Porque resulta y acontece pues que el juzgado falló a favor de Marjorie Sousa Y actualmente desde el día lunes hasta que cumple los 18 años El pequeño Matías todas las decisiones que tengan que ver con respecto a su colegio Con respecto a su salud y hasta con el mismo pasaporte Pues únicamente tendrá derecho a tomar decisiones A decir si sí, si no La mismísima venezolana Marjorie Sousa En este caso le habrían quitado totalmente cualquier derecho a Julián Hill También pues los juzgados decidieron que Julián Hill deberá pagar una manutención mensual Del 20% de las ganancias que él obtenga al año incluso mensualmente Esto puede variar ya que sabemos que Julián Hill pues se dedica al tema de la actuación Y sabemos que los diferentes proyectos pues pagarían en algunas ocasiones mucho más dinero O incluso mucho menos Marjorie Sousa pues estaría bastante contenta Sin embargo el tema del dinero también ha sido un asunto de discordia en esta relación Ya que Marjorie Sousa en muchas ocasiones ha salido ante los medios públicos A denunciar a Julián Hill diciendo que él pues no presenta realmente las ganancias Que obtiene a través de su trabajo Sino que simplemente presenta lo que a él le conviene Marjorie Sousa pide 10 mil dólares mensuales para mantener a su pequeño Además de todo es las autoridades también hicieron un fallo a favor de Marjorie Sousa Que perjudicaría totalmente a Julián Hill Y esto resulta y acontece que se trata que Julián Hill no tendrá ni siquiera el derecho De ver a su pequeño Matías al menos que Marjorie Sousa se lo permita No lo podrá ver ni a través de convivencias Ni mucho menos por alguna ley que haya decretado El mismísimo estado a personas y a parejas que se encuentran en esta situación Si Marjorie Sousa pues tiene buena fe de compartirle su bebé al padre de Matías Que evidentemente es Julián Hill Pues de esta única forma es que Julián Hill podrá tener contacto con el pequeño Matías De lo contrario pues tendrá que esperar hasta que Matías cumpla los 18 años Para poder establecer un vínculo emocional con este pequeñín Esta situación es bastante turbia De hecho todos conocemos los problemas que tienen Marjorie Sousa y Julián Hill Pero aquí si nos ponemos a analizar Que sería lo que hizo Julián Hill tan malo Que en definitiva las autoridades no lo consideraron ni siquiera Para tener una custodia compartida Me encantaría saber que opinan ustedes acerca de todo esto Acá abajo en los comentarios Y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up